Cualquier tiempo, cualquier sonar, sin que la pueda natural Toma forma de canción y así es mi voz Que sale de mi corazón, sonar Si yo vivé, por los cantos más venganos, por los sueños que soñé Será el recuerdo del amor que no queda dentro de mí Será la música del fondo de lo mucho que sentí No he visto, vivir de gozo, que me encanta ver De cualquier generación, en las manos del mar que no queda dentro de mí La cosa que me da, 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 me da Ahí estará, ahí estará Cuando pasa un gato, basta con tu ropa, cantará Como triunfal para ti Seña pie Seña tight Negrina ¡Ilumíranos!